Hola que tal amigos Muchas gracias por estar conectado Les voy a compartir Bueno aquí traigo mi pócima En esta ocasión no fue tan radical Es un tecito de manzanilla Con té de limón Para cambiar un poco los nervios No estoy nervioso pero Pues así soy generalmente Entonces no estoy particularmente nervioso Quiero decir Entonces bueno yo Conjuro porque Ya esta Basofia del confinamiento Ya se pase porque ya estamos hasta la madre No hemos cogido bien No hemos pisteado bien No hemos visto a los compas Entonces ya pues por favor ya Dios ya bájale Y ya quita tu virus de por aquí Y espero que también Pues en los próximos tiempos Tengamos un mundo más coherente En cuanto a nuestros deseos Y su realización Es decir que ya se liberan Todas las llamadas Perversiones, fetiches, parafilias Y podamos vivir Una sexualidad plena Y feliz Bueno sin más preámbulo Les voy a compartir Un par de poemas De este libro que se llama Penetrado por el amor Que es poesía gay Y con su permiso Lenguaje corporal Que me amas más que a nada Que el mundo es sosco y devorador Cuando no puedes licuarte en mis brazos Que la naturaleza no se equivoca Y por eso nos ha unido tan así En el trance de tendones como alfileres Calla No hay necesidad de mentir Con el cascabel ilusorio de las palabras Que nunca expresarán La convulsión de los sentidos Tu cuerpo me dice todo Con gran solvencia Cuando sobre la cama Me tomas tuyo Acércate una vez más Y electriciza mis células Pendiente siempre de cada movimiento tuyo Más allá De toda biología y metafísica No hay mensaje más sincero Que el que envía tu sudor Cayendo en mi pecho Ni sintaxis más diáfana Que tu semen escurriendo dentro Muy dentro de mí Y el siguiente se llama Crush Para todos aquellos niños que fuimos Alguna vez lolitos Pubertad con sabor a vértigo Y piel de frutos cordiales Entraña que se sacrifica Dentro del colegio Y regresa rápido a casa Por estar solas Piensas en él a cada hora Ese hombre mayor Que te lleva en las autopistas De la fabulación En un caro rojo A abrir la billetera En las tiendas Y al que quieres A tu modo Él podría raptarte Sería quien restaure el hogar Y regresa en la noche Justo a la hora en que el amante Confunde al amado con un dios Lo imaginas interesado Esperarías que dieran las cuatro Para irlo a buscar Y cruzar la ciudad de su mano Él no es Más que un hombre modesto Que cultiva un ciruelo Y limpia los baños Donde has rayado Una copa que recoge La sangre de un pecho Más lo quisieras Tu maestro para la vida Del que sería la sombra Un vigor tutelar No una espina Que da una nota de pavura Al rosal de tu corazón Al que impiden tocar Al que impiden tocar Espero que les haya gustado Muchas gracias a Calixto Villaseñor Por haber convocado Y un saludo Y un abrazo Fraternal A toda la La raza de brujos Y hechiceros Que andan por ahí Pululando Muchas gracias Buenas noches Y un saludo 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 Y un saludo